Esto que tengo en mis manos, en la zona del Shinkan de Kiribit, es cerámica que se denomina cerámica tosca, sin ningún tipo de decoración. Esta cerámica, la encontramos en este sitio, donde también hay un hoyo, que es la zona del Sinchi Huasi, Sinchi Guerrero Huasi Casa en Quichua, o Casa del Guerrero. Nos estamos documentando, estamos viendo que se han encontrado muchas partes de piezas toscas, que le llaman cerámica tosca, y que son cerámicas destinadas a la cocina y al almacenamiento de líquidos. La cocina que bien pudo estar en estos lugares donde yo estoy parado y donde vivían los guerreros, y también el almacenamiento de líquidos, tanto bebidas como el consumo de chicha. Esto es uno de los sitios ubicados al sureste del usno central del Shinkan de Kiribit.